El experto del sector aeronáutico y presidente de la empresa coreana de transporte COTI, Kim Jae-chul, dijo que Paraguay podría adquirir su segunda aerolínea privada estatal. Esto después de las líneas aéreas paraguayas que dejó de operar a mediados de 1994. Luis Aguirre, presidente de la INAC, confirmó que una de las prioridades de la institución es comprar una línea aérea 100% paraguaya. De esta manera buscan que la nueva compañía de sello nacional realice sus vuelos a las principales rutas internacionales. Si bien Kim no dio una fecha exacta, dijo que el proyecto se podría concretar a mediano plazo. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y seguí informado por www.lanacion.com.py